Lo, 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 nada, ya lo que quiere joder, vacilar Solito pa' romperle arco, ya lo que quiere joder, vacilar De la tabajo, tabajo, sin pararle Estar soltera, está de moda, por eso ya no se lo amora Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera, está de moda, por eso ya no se lo amora Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar Que nadie le reclame, se lo mueva, a ver, no quiere que la jame Me da lo mismo que la quiera, no la jame, así la lío de él, esos son sus planes Y por ahora eso no va a cambiar, cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que a nadie le vuelva a fallar, bebé el lío de él, no se lo amarrar Y por ahora eso no va a cambiar, cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que a nadie le vuelva a fallar, bebé el lío de él, no se lo amarrar Ya lo que quiere joder, no se lo amarrar Solito pa' romperle arco, ya lo que quiere joder, vacilar De la tabajo, tabajo, sin pararle Estar soltera, está de moda, por eso ya no se lo amora Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar Estar soltera, está de moda, por eso ya no se lo amora Estar soltera, está de moda, por eso no va a cambiar, cambiar Yo te pido pa' la vuelta que yo voy pa' el par, si no nos vemos mami en el A.T.P. Ponte pa' el problema, vén, dale, déjate ver, lo que aquí empezamos lo matamos en el hotel Estoy suelto por ahí, estoy suelto por acá, estoy de wiki wiki como dice ya había Solto el corazón, sacó pa' que la muerda, viene en la mente a dañar Ya no hay quien la manse, Tommy se va en un trance, barriando no pierde el balance Todas las tiran y no están al alcance, en el romance yo no creo que ella avance Y por ahora eso no va a cambiar, será compromiso, solo quiere voy a quedar Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar, pero el lío, él no se va a amarrar Ya lo que quiere es joder, vacilar Solita perro me la escoya, no te quiere joder, vacilar Verla pa' abajo, tu trabajo sin parar Y estar soltera, está de moda, por eso ya no se lo amora Estar soltera, está de moda Ver Palacio Remis ¡Suscríbete al canal!